A ver, ¿dónde están las diesteras ahora vos? ¡Vamos! Y cantamos, a ver Llorarán mis ojos, llorarán de pena Al no verte mía, al saber la queda Tristetes engaños, trajiste a mi herida Dejándome herido, caricias mentiras No podrás mi vida mentirla, niño Tarde un temprano, llorarás conmigo Otro por verás, igual que un niño Que es como un jugador y se le han olvidado Y Rafa, ¿dónde están las diesteras? ¡A ver! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias por ver el video.